Hablamos al comienzo del programa, lo anunciamos como uno de los temas. Saber sobre los fenotipos de la obesidad. ¿Es algo nuevo? ¿Es algo que la ciencia propone hoy como una forma de medir por dónde va esto del aumento de peso? Nosotros ya mismo lo charlamos con Jorge Pujol, que está con nosotros, especialista en este tema. ¿Cómo va, Jorge? ¿Qué tal? ¿Cómo andamos de...? Hola, Jorge. ¿Es nuevo esto de los fenotipos en la obesidad? Sí, la verdad que es muy innovador porque en psiquiatría se está empezando a hablar de fenotipos. ¿Qué significa eso? Para que entendamos. La genética tiene dos grandes expresiones. El genotipo, que es cuando yo agarro y me meto a ver el DNA y puedo observar si hay mutaciones, si hay lesiones, bueno, la calidad del DNA de cada célula. Y el fenotipo es lo que se expresa. Entonces, por ejemplo, nosotros tenemos un fenotipo parecido a mi mamá, mi papá, o sea, es la expresión corporal de uno físicamente. Y lo novedoso es que se está empezando a ver que el comportamiento humano también tiene un fenotipo. Al punto, mirá qué cosa curiosa, en Londres se está empezando a desarrollar un estudio donde vos, haciéndote un análisis como que te haces de tiroides, etcétera, etcétera, yo te puedo decir si vos sos bipolar, si tenés una depresión mayor, e inclusive si tenés alguno de estos fenotipos con respecto al comportamiento alimentario. Es decir, que es loco esto, porque en realidad todo el ambiente de psiquiatría, el diagnóstico siempre se hacía desde el punto de vista psicológico. O sea, uno hacía un interrogatorio al paciente, y ahora es como que estamos viendo que ciertas mutaciones genéticas, por la epigenética y todo lo que se está estudiando ahora, está empezando a expresar comportamientos humanos que son motivados por estas mutaciones y que tienen tratamientos específicos farmacológicos, o inclusive se está abriendo la posibilidad de hacer tratamientos genéticos para modificar estas cuestiones. En obesidad, que es una de las problemáticas en el mundo más importantes, o sea, vos pensás que la obesidad es una pandemia y que en el mundo desarrollado hay una gran preocupación, porque está produciendo gastos económicos brutales, o sea, la obesidad es la madre de la hipertensión, de la diabetes, de muchas patologías, que a la hora de los erarios públicos se vuelve un tema importante. Entonces, se está investigando mucho, y se empezó a ver que existen fenotipos de comportamiento en obesidad. Es decir, cuando vos te sentás con un paciente obeso, hay ciertos comportamientos alimentarios que hacen a la expresión de ese paciente. Siempre sabemos que el cerebro, que es nuestro órgano famoso que estudiamos cuando estudiamos obesidad, tiene dos grandes estructuras de comportamiento. Unas que buscan placer, y otras que buscan felicidad. Y que son dos cosas totalmente distintas, porque a veces uno lo mezcla al tema del placer y la felicidad. Y no es así. Hay cosas que te pueden dar placer, y sin embargo no te dan felicidad, y hay cosas que te dan felicidad, y sin embargo no estás en un ambiente placentero. Porque unas tienen que ver con un neurotransmisor que se llama dopamina, y otras tienen que ver con otro neurotransmisor que se llama serotonina. Y el comportamiento humano tiene que ver con esta balancita de las dos cosas. Nosotros buscamos siempre felicidad y placer en todas las cosas de nuestra vida, y tenemos que ver cómo se van induciendo este equilibrio de neurotransmisores. Es muy interesante la evolución que está haciendo la neurociencia en todo esto. Casi como que obesología y neurociencia están empezando a ser un encramado muy importante. Bueno, a la hora de la actitud o cómo te comportás con los alimentos, está el paciente que tiene un hambre emocional, que es el picoteador. Ese paciente que está todo el día picando, abriendo la heladera, cerrando la heladera, y que puede aumentar ese picoteo en función de que si estás aburrida, estás angustiada, estás expectante, las ansiedades y todo eso, pero ese es un comportamiento que tienen algunos pacientes y otros no. Después está el paciente que es hiperfágico, que es el paciente que come mucho, mucho. O sea que realmente todo es volumen grande, tiene que comer grande y tiene un comportamiento muy distinto al que recién hablamos. Hay un tercer fenotipo que son los pacientes hedónicos, que son los que tienen placer, los ibaritas, los que realmente disfrutan la comida y andan pensando en la comida y ven programas de televisión sobre comida y son inclusive muy buenos con la cocina. Después está el desorganizado. El desorganizado es el paciente que realmente come, no sabe cómo come, generalmente es el amigo del delivery, que está trabajando y a veces no le da el tiempo para esto. Entonces generalmente uno cuando investiga, son pacientes que se saltean alimentos, que por ahí están más de seis horas sin comer, porque está desorganizado. Y no sé qué voy a comer, entonces agarran lo primero y generalmente la comida rápida sabemos que es un problema. Y finalmente está el paciente que tiene compulsión, que es el arrebato. En el arrebato tenemos dos elementos. Ahí está la... es cuando la comida se vuelve un acto adictivo, como si fuera una adicción, como si fuera un alcoholismo o el fumador. Entonces vos tenés dos grandes grupos. Tenés el grupo que tiene incapacidad de detenerse, que está todo el día queriendo comer y generalmente en estos grupos compulsivos que no tienen capacidad de detenerse, de abstenerse, o sea, no pueden abstenerse de comer, son los hiperobesos. ¿Eso es porque no hay saciedad? No hay saciedad y tienen una conducta de búsqueda de placer, muy dopaminérgicos que los llevan a comer. Generalmente son fumadores, son obesos mórbidos, son pacientes que vos cuando te vienen al consultorio, son pacientes de 150, 200, 300 kilos, que tienen una conducta que generalmente cuando los adelgazás tenés que tratar de buscarle la vía del placer por otro lado. Entonces, por ejemplo, le hacemos hacer senderismo, le hacemos hacer actividades porque ellos sabemos que necesitan un poco más de dopamina y no se le va a dar más el cigarrillo. Doctor, ¿y ahí estarían los atracones? Esos son los que tienen más bien atracones. Y después está, en el atracón en realidad está el que tiene incapacidad de detenerse, que es el paciente que capaz que no come todo el día, pero cuando empezó a comer agarrate porque no para. O sea, y esto pasa con el alcoholismo, con muchas actividades adictivas. No para, pero para que la gente tenga una referencia, porque ¿qué es no para? No para. ¿Cuántos platos? Cuando llegás a un atracón, el que tiene incapacidad de detenerse es un paciente que generalmente come de noche, tiene esa característica, o come en soledad y comienza a comer y una vez que se activó el mecanismo no tiene posibilidad de parar. O sea, se puede comer una pizza entera. Se puede comer una pizza, una empanada, un frasco de dulce de leche, un frasco de mayonesa. Es decir, no hay relación con sabor, con... Eso, claro, es importante. ¿Mezcla cualquier cosa? Exacto. Eso se llama atracón. Que el atracón en muchas ocasiones puede terminar en un acto de decir, bueno, después tengo culpa porque hice un atracón. De bulimia. Entonces algunos pueden fomentar un vómito o tomar un laxante, porque hacen el acto de sacarse de encima de eso que es el campo de la bulimia. Esto habla también de la complejidad de la patología. Sí. ¿De acuerdo? Donde en realidad cuando vemos un obeso, obviamente hay que pensar en estos fenotipos. Y hoy ya están instalados. O sea, de hecho en este momento hay un congreso argentino de obesidad en Mar del Plata. Ahí está mi hijo y algunos colegas que trabajamos juntos. Y están todos justamente instalando esto porque es importante inclusive que el ambiente profesional, las nutricionistas, los profesores de educación física que se relacionan con esto, los psicólogos, empiecen a manejar estos fenotipos que ya están, la ciencia ya los ha identificado. Es decir, hoy estamos en una era donde la ciencia tiene identificada la mutación genética que produce este comportamiento. ¿Está claro? Sí. Entonces inclusive vamos a ver dentro de cinco o seis años la posibilidad de que haciéndote un análisis, ni siquiera haga falta hacer el screening que yo les di a cada uno de ustedes, que es una especie, eso es una encuesta, que se llama encuesta de los fenotipos de comportamiento alimentario, donde hay una serie de preguntas que le dan puntaje y según los puntajes uno puede ir definiendo los pacientes. Doctor, y esto deberían tenerlo los nutricionistas también porque recién usted mencionaba a los nutricionistas. Sin lugar a dudas. Porque a veces las dietas, se da la misma dieta y tendrían que considerarse estos fenotipos. En realidad las dietas están tomando un valor relativo porque es la consecuencia, no es la causa del problema, ¿de acuerdo? O sea, si vos tenés un paciente con atracón, ¿qué dieta le podés hablar? Tenés que solucionar la tendencia del atracón. Claro, claro. Porque te va a hacer la dieta y después se va a parar, va a abrir la heladera y agarrarte Catalina. Es decir que, y ahí tenés que medicarlo al paciente. O hacerle una psicoterapia con medicación. Es decir, es un ambiente más psicológico y psiquiátrico que, entonces, los nutricionistas hoy sí están, de hecho, esto se está hablando a nivel general, los nutricionistas tienen que saber con qué pacientes se encuentran. Porque muchos por ahí encaran a un paciente obeso sin que pase por un médico, que eso está ocurriendo. Muchos pacientes van a los nutricionistas directamente. Entonces, le estamos pidiendo, por favor, que identifiquen, porque si tienen pacientes que tienen ciertos perfiles fenotípicos, no van a responder a la dieta por más que le dibujen 20.000 alternativas. Va a tener que ir a un psicólogo o a un psiquiatra o a un médico obesólogo, que son los que estamos entrenados para poder indicar este tipo de psicofarmacología. Porque en realidad se usan psicofármacos. Este es un grupo de pacientes, que en realidad son el 100%, donde vos podés usar fluoxetina, que son antidepresivos, topiramatos, que son antiepilépticos, antiadictivos como en la trexona y el bupropión. Fíjate vos, la variedad de medicamentos para patologías más exóticas, sin embargo, que hoy se están usando para obesidad. Eso te iba a preguntar, Jorge. Recoño, recortito, porque te escuchaba y digo, cuando sucede esto en casa, es una realidad que el clínico, ni el psicólogo, ni el nutricionista no están. O sea, uno los puede tener en línea, pero en esos momentos, ¿qué hacer cuando la persona dice, Zadí, que quiero comer, estoy comiendo, no me moleste? Y si por general se enojan o no puede sacar la comida, porque suceden situaciones no agradables. ¿Qué haces ahí? El primer consejo es, obviamente, al paciente hay que sacarlo del contexto del ambiente de la comida. Entonces, si vos sos mamá o sos la tía... No es fácil, no es fácil. No. Lo sabés más que nadie. Si no, eso va a ser obvio. El problema de todo esto, Majo, ¿sabés cuál es? El obeso era un paciente condenado, hasta hace poco, a una calecita media perversa. Es decir, nutricionista, profesor de educación física, médico, médico clínico, médico tanto. Al final el pobre no tenía ni tiempo ni plata para poder hacer tantas especialidades o tantas consultas. Entonces, se busca la integridad. Si vos tenés en tu familia un paciente que de golpe está todo el día hablando de comida, que está todo el día muy sibarita, que bueno, está bien, no es tan peligroso en la medida que vos veas que no está haciendo exageraciones. Si haces exageraciones, es una alarma, hay que ir al médico. Si el paciente está haciendo hiperfagias, o sea que de golpe vos todos se van y se quedan solitos en la cocina y empezás a escuchar ruidos, o el que se levanta de noche y vos ves que hay... Inclusive hay pacientes que se levantan de noche, comen, hacen un atracón, vuelven, duermen y al otro día ni siquiera analizaron ni saben lo que comieron. ¿De acuerdo? Sí, sí, sí. Eso es un dato que bueno, es como tener un hijo que de golpe estás descubriendo que es adicto. Entonces, son datos importantes a poder identificar. Jorge, muy breve, nos has dejado una cartilla en nuestras manos. Sí. Que propone varias preguntas que nos debemos hacer a nosotros mismos y luego varias columnas donde... Son puntajes, exacto. Nunca, rara vez, a veces, casi siempre, siempre. Exacto. ¿Para qué sirve esto? Esto es para una... Esto es una expuesta que los médicos tenemos y se lo damos al paciente antes de que entre a la consulta médica. Ah, buenísimo. Entonces el paciente contesta... Un abre puertas, digamos, para la consulta. Exacto. Entonces ya tenemos un puntaje que ya nos identifica el fenotipo para poder empezar a saber con qué huellas agarramos. Perfecto. ¿Se encuentra esto fácil para la gente para que lo pueda...? Es de fácil acceso, son preguntas muy sencillas y los médicos estamos entrenados para dar un puntaje. Inclusive algunos ni siquiera hacemos a veces la encuesta, sino que en el interrogatorio va saltando el dato, entonces ya a veces el entrenamiento te empieza a dar la posibilidad de hacerlo sin la encuesta. Muy interesante esto. Gracias, Jorge. No, gracias a ustedes. Felicidades. Que estén muy bien, es que estén muy bien.